hola hola niños y niñas bienvenidos a oasis kids les saluda su tía mercedes y esta será mi primer clase para todos ustedes estamos listos bueno ya nadie puede levantarse de su lugar ok ok hoy vamos a aprender de los sentidos de nuestro cuerpo cuántos son cuáles son para qué son y qué son ok bueno mis niños vamos a estar todos muy atentos pero antes de empezar vamos a hacer una pequeña oración para que sea dios y su espíritu santo quien nos guíe y podamos aprender comprender y aplicar lo que aquí vamos a aprender todos juntos ok vamos a cerrar nuestros ojitos vamos a poner nuestras manos juntas y vamos a pedir al señor que nos ayude señor dios a esta hora le pedimos padre que sea usted que nos guíe que su espíritu santo nos dé señor sabiduría entendimiento para que podamos comprender lo que aquí vamos a aprender lo pedimos en el nombre de jesús amén ok bueno ahora sí vamos a abrir nuestros ojitos y vamos a continuar con nuestra clase vamos a hablar sobre los sentidos bueno aquí tengo una gráfica a mi lado derecho que les hice para que ustedes puedan entender mejor porque viendo las cosas las entendemos mejor ok bueno tenemos mis cinco sentidos para honrar y alabar a dios a ver alguien de ustedes sabe que es honrar a dios a ver el niño de la pijama si sabe ok a vamos a ver qué es honrar a dios muy bien es obedecerle muy bien el niño si sabe ya aprendimos todos que honrar a dios es obedecer lo que dice su palabra verdad y que es alabar a dios alguien sabe que es alabar a dios a ver ay papá no les ayude los niños ya deben de saber alabar a dios y como cuando vamos a la iglesia dice la niña y ahí le cantamos y le alabamos a dios muy bien muy bien eso es eso es alabar a dios pero nada más en la iglesia lo podemos hacer también en la casa verdad o cuando vamos en el carro podemos ir alabando a dios cantándole adoración alabanzas de adoración y de alabanza qué bonito verdad que los niños si saben que es honrar a dios y alabar a dios bueno vamos a ver vamos a ver el primero de los órganos de los sentidos que es el olfato el olfato se percibe a través de la nariz a través de la nariz percibimos los olores los procesamos y sabemos después de que huele verdad podemos oler desde las flores los perfumes los pancakes hay tantas cosas ricas que oler también hay cosas que no debemos de oler porque nos pueden hacer daño debemos de saber esto también ok bueno a través de nuestra nariz que es uno de los sentidos que dios nos dio podemos percibir los olores huele a pollito frito huele a carne asada huele a pancakes que rico huele a café hay que delicioso bueno esto es a través del olfato y luego tenemos el sentido del gusto que maravilloso que dios nos puso el sentido del gusto que está en nuestra boca y a través de la lengua podemos de percibir los diferentes sabores que existen el agrio el amargo el dulce y el salado a través del gusto nos damos cuenta si ciertos alimentos o ciertas bebidas nos agradan o no algunos niños hay no me gusta este jugo está muy ácido y algunos algunas niñas hay a mí me encanta comer pancakes y así los niños se dan cuenta de que a través del sentido del gusto podemos distinguir los diferentes sabores y sabores si son salados dulces agrios amargos y de gustar lo que más nos gusta también hay en el gusto sentimos lo picoso cuando está chiloso está muy picoso verdad se nos enchila la lengua bueno ese es el sentido del gusto y pasamos el sentido de la pista el sentido de la vista es con nuestros ojos a través de nuestros ojos podemos ver todo lo que hay a nuestro alrededor desde paisajes el mar ahorita ustedes están viendo a mí a través de este medio que ustedes me pueden ver también me pueden escuchar verdad con su sentido del oído y con el sentido de la vista ustedes están tomando esta pequeña clase que yo les preparé bueno ahora vamos a pasar a también con la vista nos distinguimos los colores ¿verdad? y podemos caminar sin temor a tropezarnos o a caer en algún lugar que no es bueno bueno tenemos también lo que es el tacto a través del tacto que lo tenemos en todo el cuerpo ya pero usamos más lo que son las manos nos damos cuenta de que tenemos diferentes tipos de objetos rascosos a fríos calientes podemos detectar las texturas de la de las telas podemos tocar un árbol nuestro perro si está peludo en nuestro gato o sea a través del tacto nos podemos sentir si estamos lisitos de la cara o no estamos lisitos ¿verdad? ahorita aprendimos con el problema que hay del coronavirus a lavarnos muy bien estas manitas ¿verdad? que bien que bien todos tenemos que lavar las manos porque las manos las utilizamos para muchas cosas y las utilizamos también para comer entonces debemos estar siempre con nuestras manitas limpias y otro de los sentidos que Dios nos dio es el sentido del oído que podemos escuchar los sonidos percibir si labre el perro si tanto el gallo si mami me está diciendo ya levántate si mami te está diciendo ayúdame en esto o escuchar las alabanzas y ahorita ustedes me están escuchando a mí ¿verdad? a través del oído podemos percibir los sonidos que nos rodean a veces ni estamos viendo nada y hoy pasó un helicóptero hoy están cantando las aves allá afuera ¿verdad? o hoy se andan peleando los niños oye el relajo por allá ey qué pasa qué pasa entonces a través de estos órganos de los sentidos que Dios puso en nuestros cuerpos fue para que nosotros pudiéramos conocer el ambiente en el que estamos rodeados podamos percibirlo podemos verlo pero además también para poder conocerlo a él estos órganos de los sentidos o estos cinco sentidos que Dios puso en nuestro cuerpo es para eso entonces mis niños vamos a pasar a lo que es la primer clase o el primer sentido que vamos a ver el día de hoy ¿qué les parece si nos preparamos todos? porque esto se pone buenísimo el primer sentido que vamos a ver hoy es el sentido del olfaje y les pregunto niños ¿alguno de ustedes se ha preguntado a qué huele? ¿a qué huele hoy? ¿si se han preguntado o no se han preguntado? bueno ahorita en un momento más vamos a continuar con esta hermosísima clase los espero ¿ok? no se levanten de su lugar y si se levantan vayan y vengan rápido para que no se pierdan hola hola niños bueno ya estoy aquí de regreso vamos a continuar les quiero leer palabra de Dios donde nos habla de lo que son los sentidos ok bueno les quiero compartir primera de Juan 1 del 1 al 4 es una carta que escribe el apóstol Juan a una pequeña comunidad en Asia y dice así esta carta habla de la palabra de vida la cual ya existía desde antes que Dios creara el mundo la escribimos para contarles lo que hemos visto y oído acerca de ella para que juntos podamos alegrarnos completamente así ustedes se mantendrán unidos a nosotros como nosotros nos mantenemos unidos al Padre y a su Hijo Jesucristo la palabra de vida es Jesucristo que es quien da la vida verdadera la vida eterna Jesucristo estaba con Dios el Padre pero vino a nosotros y nosotros sus discípulos lo vimos con nuestros propios ojos y lo escuchamos hablar y hasta pudimos tocarlo ven que maravillosa carta está hablando de los sentidos que tenemos de los sentidos que tuvieron los apóstoles también cuando andaban con Jesucristo bueno vamos a continuar ahora con el tema que vamos a ver el día de hoy el sentido del olfato yo les preguntaba hace rato mis niños si ustedes se han preguntado a qué huelo hoy no si me bañé o si no me bañé si me cambié de ropa, si me cambié los tenis, los calcetines o sea, el aroma que percibimos de la otra gente ¿cómo lo percibimos? ¿saben ustedes? vamos a ver un versículo clave en esta clase el versículo clave para la clase creo que ya se los puse por aquí o si ya se los puse aquí está porque para Dios somos grato olor de Cristo segunda de Corintios 2.15 este va a ser nuestro versículo clave y el que vamos a memorizar que dice así porque para Dios somos grato olor de Cristo ¿otra vez vamos a repetirlo? porque para Dios somos grato olor de Cristo segunda de Corintios 2.15 otra vez, otra vez, por última vez porque para Dios somos grato olor de Cristo segunda de Corintios 2.15 ok, bueno ya, ya no lo memorizamos, ¿verdad? ya no lo sabemos pero les tengo una pregunta niños ¿alguien sabe a qué huele Cristo? ¿alguien sabe? a ver, a ver ¿alguien sabe el olor a Cristo? a amor ay, muy bien, a amor Cristo huele a amor ¿a qué más huele Cristo? a misericordia muy bien muy bien ¿a qué más? a bondad wow muy bien oigan, ustedes saben bastante ¿a qué más sabe Cristo? a generosidad muy bien entonces nosotros también tenemos que tener ese grato olor a Cristo ¿verdad? ¿saben ustedes lo que es ser generoso? ¿saben? ahorita el tiempo que estamos viviendo debemos de apoyarnos unos con otros estamos encerraditos en casa porque nos estamos protegiendo para no enfermarnos pero hay mucha gente que no tiene alimento que no tiene medicina que no tiene artículos de higiene personal entonces ahorita es el momento de nosotros ser generosos con esas personas que no tienen ustedes van a aplicarse y van a ser generosos ¿verdad? vamos a compartir lo que tenemos vamos a oler a Cristo ¿qué les parece si lo hacemos? vamos a comentarlo con mami y papi ¿verdad? si podemos ayudar a esa gente que ahorita lo está necesitando bastante si está a nuestro alcance ayudar a la gente vamos a hacerlo hay que ser generosos ¿por qué? porque el versículo que nos estamos aprendiendo el día de hoy dice porque para Dios somos grato olor de Cristo ¿verdad? bueno y si sabemos que Cristo es generoso bondadoso, amoroso, misericordioso todas esas cosas que caracterizan a Jesús queremos tenerlas nosotros también ¿verdad? bueno vamos a continuar ¿saben mis niños? vamos a diferenciar los olores ¿qué les parece? hay dos tipos de olores ¿verdad? bueno hay muchos tipos de olores pero vamos a comparar a los niños con dos tipos de olores ¿sí? vamos a tener niños que tengan buen olor ¿bien? niños que tengan buen olor y vamos a tener niños que tengan mal olor pero ¿cómo vamos a diferenciar eso? bueno bueno les voy a comentar ¿cómo vamos a diferenciar un niño que huele bien a un niño que huele mal? no tiene que ver con que si se bañó si se cambió la ropa si se puso perfume con eso no tiene nada que ver tiene más que nada que ver con su actitud saben que los niños que tienen mala actitud aquellos niños que son gruñones groseros desobedientes gritones que les gusta hacer pleito todos esos niños tienen un mal olor y por lo tanto nadie se quiere juntar con ellos pero tenemos niños que tienen una muy buena actitud esos son los niños que son buenos obedientes tranquilos cooperadores tienen muchos amigos se caracterizan porque son buenos porque son generosos porque son honestos porque no andan haciendo berrinches ni pleitos ni nada nada desagradable entonces mis niños tenemos dos tipos de niños y dos tipos de niñas levante la mano el niño que pertenezca a los niños que huelen mal o que tienen mal olor levanten la mano no hay niños que tienen mal olor ay bravo que emoción que bonito vamos a ver levanten la mano todos los niños que tienen buen olor ay que padre todos los niños que me están viendo tienen buen olor felicidades perfecto perfecto muy bien saben niños estamos viendo lo que es el olfato el olfato que es a través de la nariz la que va a percibir y procesar el olor y nos vamos a dar cuenta si huele bien o si huele mal si nos agrada ese olor o si no nos agrada ese olor vamos a ver un ejemplo de un olor rico puede ser pollito frito puede ser ropa limpia que rico huele vamos a ver dos ejemplos de mal olor puede ser los zapatos puede ser el pañal de mi hermanito y pues tenemos muchos más malos olores y bueno que tenemos infinidad de buenos olores como cuando huele a pancakes cuando huele a carne asada que rico bueno entonces sabemos que hay olores que definitivamente nunca nos van a agradar entonces niños quiero decirles una cosa el apóstol pablo dice el apóstol pablo enseña que nuestros actos generosos hablamos de ser generosos verdad de ayudar a los que menos tienen dice que nuestros actos generosos de amor son como un olor fragante wow un olor fragante sacrificio acepto agradable a Dios eso lo podemos leer en Filipenses 4 18 entonces un nosotros tenemos que hacer ese olor fragante porque aparte de eso saben que pasa este olor fragante inunda todo el trono de Dios imagínate que el olor fragante de esa niña que está ahí que es ser obediente esté llenando el trono de Dios wow y hay olor fragante de esa niña de aquel niño que llegara a mi olor fragante al trono de Dios donde Dios está sentado y que dice ay que bien huele mi trono porque aquella niña está siendo obediente porque aquel niño es generoso porque esos niños tienen ordenado y limpio su cuarto wow pero saben que ahorita que estamos guardados en casa de repente en la casa empieza a oler mal ups que pasa porque empezamos a percibir malos olores alguien se está peleando por ahí alguien dejó reguero en su recámara alguien está haciendo desorden en la sala pero niños si ustedes están recibiendo de su escuela a las tareas en su iPad pónganse a trabajar hagan sus tareas terminadas sus tareas pónganse a colorear pónganse a jugar un rato compartan lo que tengan pero no dejen desorden si se tomaron el cereal la galleta la leche el jugo el pan la comidita que les está haciendo mami levanten su platito porque si no saben que va a empezar a oler normal a nadie nos gusta estar en lugares que vuelan mal ¿verdad? entonces si queremos que llegue ese olfragante e inunde el trono de Dios vamos a ponernos a limpiar ¿verdad? y a ordenar no porque no podamos salir vamos a estar haciendo desorden en casa tenemos que entender y comprender a nuestros papis si papá no está trabajando no me voy a mortificar porque papá no trabaja hay cosas que los niños no pueden resolver entonces si aparte de que no podemos resolver estamos haciendo mal olor en la casa guácala no que feo mejor vamos a hacer ese olor fragante que llegue al trono de Dios ok niños bueno vamos a ver saben que niños traigo algo que quiero que ustedes vean tengo aquí unas semillas de olor fragante miren semilla de olor fragante aquí dice las voy a sembrar en esta macetita estas semillas de olor fragante saben que mis amigos todos en esta en esta estas todas son puras semillas de olor fragante que tenemos que tener nosotros sembrarlas en nuestro corazón si entonces fíjense este corazón puede ser el tuyo o el tuyo o el tuyo o el mío en este corazón acabamos de sembrar semillas de olor fragante las vamos a dejar aquí mientras les sigo compartiendo la clase ok bueno vamos a seguir compartiendo la clase ay perdón 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 entonces niños hablábamos de que las semillas de olor fragante nos van a generar diferentes cosas nos van nos van a generar que nosotros estemos alegres estemos llenos de felicidad y de gozo pero alguien de ustedes sabe que es el gozo porque la biblia enseña del gozo claro que sí el gozo es estar llenos de alegría mucho pum se te sale la alegría gran felicidad y saben que cuando nosotros estamos bien alegres y bien felices nuestro cuerpo despide ese olor fragante que vamos a percibir a través de la nariz no de donde más a través de la nariz creo que ya germinaron aquí las semillas de olor fragante que sembramos en el corazón vamos a ver estas semillas que nos van a producir vamos a ver vamos a ver yo les comentaba que pues cuando uno siembra olor fragante uno va a ver ay están bien pegadas ok felicidad wow esta semilla tu corazón está lleno de felicidad acabo de generar felicidad vamos a ver ahí va la otra gozo gran gozo por eso vamos a tener bastante olor fragante gozo a ver vamos a ver aquí alegría wow vamos a andar alegres cantando alabanzas al señor que les parece mis niños ok otra otra de las partes es que vamos a tener ese olor fragante cuando nosotros sembramos gozo todo esto se va a producir en donde en nuestro corazón ven ven niños entonces sabemos que cuando nosotros sembramos el gozo todo esto nos va a provocar nos va a provocar estar alegres felices y que todos perciban nuestro olor y aparte que ese olor fragante va a subir y va a llegar al trono de Dios y Dios va a decir ay aquí huele a ti a Mercedes ay aquí huele a Emanuel aquí huele a Emilia aquí huele a Carlitos aquí huele a Daniel aquí huele a Martita oh que hermoso que los aromas de los niños lleguen al trono de Dios bueno mis niños pues yo espero que hayan aprendido bastante bastante con esta clase de el ol pato a que hueles hoy sabes mi niño como tú ahorita estás lleno de todo ese olor fragante yo te pido que vayas y busques a mami y busques a papi y si tienes a tus hermanitos ahí también vas y les vas a dar un fuerte abrazo un beso y decirles que los amas y que Dios nos bendiga a todos siempre ok porque porque siempre vamos a tener ese olor fragante bueno niños se despide usted su tía Mercedes y les voy a preparar la próxima clase que vamos a hablar sobre el la vista vamos a hablar ahora sobre la vista en la próxima clase nos vemos niños bye bye bendiciones para todos abrazos y a cuidarnos y ser obedientes chau y Gracias por ver el video.